Hola, hola. Hoy voy a hacer un atolito de lentejas. Aquí tengo una copa de lentejas, ya están lavaditas. Aquí tengo leche, voy a ocupar leche, dos copas de agua, una tabellita de chocolate y canela. Vamos a comenzar. Aquí voy a poner a tostar la lenteja. Toda la lenteja, aquí la vamos a poner a tostar. Aquí la vamos a estar meneando para que no se nos vaya a quemar. Como la lavé y no la puse a secar, pues va a tardar un poquito más en tostarse. Aquí miren, ya está comenzando a dorar. Le bajé un poquito a que esté bien lento la lumbre para que no se vayan a quemar. Que esté despacita. Ya, ya se doraron. Ya las voy a sacar, ya las voy a apagar. Ya las voy a sacar para que no se vayan a quemar. Mientras se enfrian las lentejas, voy a poner la agua con canela y la leche que se vayan calentando. Aquí le voy a poner las dos copas de agua. Y medio galoncito de leche. Lo que sea, medio galoncito. Voy a laver. Un poquito más. Ahí así. Ya con medio galoncito de leche y le voy a poner una... Un pedacito de canela. Y lo voy a dejar que hierva. Aquí voy a poner las lentejas. A ver si no se me tiran. Ahí las voy a poner. Ya las vamos a poner a moler. Aquí ya lo molimos. Ya está bien molidito. Ya quedó bien molidito el polvo. Aquí le voy a poner agua. Más o menos es como una bombita, pero... Voy a mirar. Si queda muy espeso, le voy a poner más. Ya lo voy a colar. Todo lo más que se pueda ir. Bueno, yo así ya la voy a dejar. Porque como la coladera está bien... Tiene los hoyitos bien chiquititos. Por eso no... No pasa mucho, pero... Le saqué todo lo que más pude. Miren ya acá cómo va quedando. Todo lo que quedó. Esto se lo vamos a poner allá. Y aquí le voy a poner la... El atolito. Pero se lo voy a ir poniendo así para que no se vaya a hacer nada. Para que no se vaya a hacer bolitas o pegar o algo. Aquí le voy a poner el chocolate. Con eso es con lo que se va a endulzar. Huele bien rico, miren. Bien sabroso que huele. Bueno, ya estuvo. Ya está listo. Ya lo voy a apagar. Ya nos lo vamos a servir. Y así quedó nuestro atole de lentejas. Huele riquísimo. Y así.